¿Qué es el grupo de investigación? Nuestro grupo de investigación desarrolla métodos computacionales para analizar y extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos genómicos. Las técnicas ómicas son unas tecnologías que nos permiten hacer como barridos de todos los componentes moleculares de las células para identificar aquellas moléculas que están asociadas a enfermedades, al desarrollo, a la síntesis de compuestos biológicos o incluso al estrés medioambiental. Nuestros algoritmos con ellos buscamos generar modelos matemáticos que describan estos procesos moleculares, pero también queremos identificar dianas para poder trabajar en el desarrollo de tratamientos. Colaboramos con una gran cantidad de investigadores para hacer estos estudios, pero sobre todo también lo que intentamos hacer es desarrollar software amigable para que los científicos de todo el mundo puedan hacer estos análisis de una manera autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias!